Vendiendo dulces casa por casa y recorriendo cada barrio, este joven que en años anteriores tuvo un accidente que le ocasionó una dificultad en su cuerpo, pero aún así las fuerzas de seguir adelante lo mantuvo en pie en el trabajo informal. Hoy pide a una mano amiga que le dé una oportunidad laboral en el puerto petrolero. Muy mal, le atreveva bastante, pero eso ocurrió hace 13 años. Lo que me explico es cómo hay personas que pretenden que usted trabaje si no le hagan a usted la oportunidad de trabajar. Yo aproximadamente más de 10 años tratando de hallar un empleo, pero no me ha hecho posible porque ven que yo soy lisiado. Ustedes se acuerdan que yo no soy lisiado, yo tengo en brazos de piernas completas. Puedo caminar, puedo hablar, puedo pensar, estoy muy inteligente. Definitivamente de todo eso, tengo mucha creatividad. No logré terminar mis estudios por falta de recursos, ya que no cuento con un empleo para financiarlo. Por esas razones que usted me ve en la calle, que sacan un papel. Las personas que quieran comunicarse con este joven pueden hacerlo a través de los números 312-747-6419 y así poder mejorar su calidad de vida.